¿Puedes acusar por ahí, comadre, comadre? Sigamos avanzando, comadre Que tenemos ahí, todo un poco, comadre Adiós, buenas tardes, comadre Algo viejito, pero bonito, comadre Que no pasa de nada Trangos de amargo al licor, dicen, comadre ¿Puedes acceder por ahí, comadre, comadre? Que así es un paciente, un paciente A todas las gracias, comadre, comadre Salve de herencia, comadre Salve de herencia, comadre ¡Gracias! 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 Yo no soy un cano del hambre, que no me pueda dar, yo no soy un cano, pero yo no soy un cano, pero yo no soy un cano. Yo no puedo avanzar a la tierra, de dicho pan a su lima, yo traigo el pez de mi secada, que no juegue mi habilidad, hay los rayos son filo y las luchas ya están en paz. Y a lo grande me trataré, y después salgo a mis pistas, yo soy una bella oscura, ya te dice mi ruaje de mi pan, además el viaje caerá, caerán muchos que hagan arriba. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Apártelo mucho que hagan arriba! ¡Vamos bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A la luz de la niña siempre reacciona Tengo dos boletinas para trajear Saliendo de la diestra no puede faltar Unos días de planta para el bar de la El índice la llena lo que viena Hoy vos toca a la tienda vamos a pitear Unos días de planta para el bar de la El índice la llena lo que viena No todo es el trabajo hay que disfrutar La leche brindada se verán vaciar Con la lengua animal se elimina escar Siempre le marcha a prada para piscinar Unos días de carrera para desviar Subir unas barris allá por el mar de hoy Unas pesitas que vuelen a piscinar En el piso la barra y barra yo veo reggaeton De hecho el tiempo el business que traigo yo Con alto diván como si fuera un prego ¡Suscríbete al canal! 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 Muy buenas noches a todos Mira aquí de parte de la comisión La comisión Por ahí dice la comisión Que hay cinco personas O cinco voluntarios Para el próximo año Para ser jaripeo Los que quieran participar Se les invita a todos De parte de la comisión Alguien que quiera participar Por ahí hay seis personas Para ser jaripeo Al próximo año No sé exactamente Quién y quién son Pero es lo que me dijeron ahorita Los que quieran participar Pueden pasar Y aquí anotarse Aquí al frente Con las comisiones Que hoy entregan El cargo De comisiones De este año Para participar Para el otro año Para que siga Siga Haciéndose la fiesta Cada año Cada año Como es El que quiera Pasar por acá Todos son bienvenidos No es obligación No es obligación Para nadie Para nadie En verdad No es obligación Pero Así como me dicen Que si no se llega A juntar Para hacer El jaripeo Para el próximo año Pero pueden Pueden hacer La fiesta Para hacer Comisiones Para el próximo año Así como este año Se le hizo Participando Todos los que somos Del pueblo Y se les abre Aquí la invitación A todos A todos Es para todos Y Y los que quieran Participar Aquí pueden venir A anotarse al frente Hay una lista Para anotar A todas las personas Que quieran participar Hay el jaripeo O no hay el jaripeo Pero la fiesta Para que se pueda hacer Para el próximo año Los que quieran Pasar para el frente Para hacer Comisiones Ok Mira Aquí va Por favor Pongan atención Hay que darle Un aplauso Aquí al señor Julián Bartolo Al señor Abraham Ellos son Los que pasan Acá Para anotar Como comisiones Al siguiente año Son dos personas Que pasaron Para hacer comisiones Y invitamos Invitamos Que pase la gente Que participe Que participe Participe en esto No hay que dejarlo Que se acabe Sino hay que seguirlo Cada año Como es costumbre A lo mejor Va a haber por ahí Unas críticas Pero Participen No es obligatorio No es obligatorio Es voluntario Para que entiendan No es Que es a la fuerza Es voluntario Que pase también La esposa del señor Julián Bartolo Y la esposa de Abraham Van a participar Como pareja Que son Y tienen que ser Así Si son casados Tienen que pasar Los dos Para que Segan responsables Para el próximo año A ver Por allá Se le hace La invitación A la esposa Del compadre Julián Y a la esposa De Abraham Costandino A ver A ver Por favor Que se vea ese ánimo Hay que aplaudirle Porque no es fácil Participar Para hacer esto Cada año Hay que Hay que apoyarlos Hay que apoyarlos Porque como se debe de ser Con ese ánimo Aplaudirle A las señoras A los señores Que van a participar Al próximo año ¿Quién más? Por ahí Dicen Aquí Dicen Los También se vale De ahí Levantar la mano Que no quiero pasar Para acá enfrente Nomás levanten la mano Y Lo anotamos Aquí nada más Son comisiones Ahorita ya Ya No sé Ya lo que quieren organizar Es caripeo No sé Pero es comisión Ahorita No va a ser caripeo Si no Si no se llegan A un arreglo Entre la comisión Los que van a participar Para el próximo año A ver Aplausos a las mujeres Ahí vienen dos Es mentira Es mentira Pues esto es Es una bonita fiesta Que se celebra Cada año Y no lo hacemos No lo hacemos A diario Y también se les invita A todos A todos Los que Somos del pueblo A participar En los rosarios Que se hace Cada mes La primera semana Del mes Se les invita A todos Que participemos Porque En verdad Si Somos muy pocos Los que vamos Al rosario Y es poca La gente Que va Ese Yo lo digo Porque Pues He ido A los rosarios Y se ha visto En los rosarios Por el momento Es todo Y Gracias Si los que quieran Participar Pueden pasar Vamos a seguir Anunciando Por favor Ahí Por favor Ahí viene Don Beto Un aplauso No No, no, no Es broma Es broma Pero Toma El aplauso Para Don Beto Hola Don Beto Eso es todo Que pasen Buenas noches Y gracias Por su atención Fuerte los abrazos Para ir Para el Comisionado Para ir Para las comisiones Mira Mira Aquí mira Aquí la muchacha Este Yasmín Yasmín Pimentel También se apunta Para ser Comisionada Para el próximo año Que se ve Ese aplauso Mira Ella es una jovencita Que quiere dar el ejemplo O nos quiere dar el ejemplo Para varios Que no nos animamos Ahí está Mira Pasa frente Muchacha Acá Mira Acá para que te miren Mira Ahí está Mira Que se ve el aplauso Es que el ánimo Tenemos que ponerlo Todos Todos Aunque sea con un aplauso No se les pide más En verdad No se les pide más Para que te, tío Aquí Más Más ¡Gracias! Se está viendo la participación de la gente Acá en... Graviel y su esposa También se están anotando para hacer esta comisión Para el próximo año Vamos a dar un fuerte aplauso A ellos, a la pareja A ver, que se escuche el aplauso Pues, y la Diana, muchachos O algo Gracias a todos por su atención En verdad, muchas gracias Mira, aquí Se animó otra persona y Aplausos, pues Escuchar ese ambiente, que se oiga Porque para el próximo año Se va a hacer la fiesta Y se está organizando la gente Al señor Eleazar Manta Y la pareja Aquí están Mira, también Vamos a darle un fuerte aplauso Pero que si oigan el aplauso Que ese ánimo Que se escuche Porque mira aquí Alfredo Capilla Y su esposa Elvia Dicen que ponen la banda Para el próximo año Si hay jaripeo Lo ponen Si no hay jaripeo Lo ponen ¿Y eso qué quiere decir? Aplauso Pero que se escuche Que se escuche El aplauso Buenas noches Buenas noches Yo creo que también ya está El de los toros La corrida de toros Que se presente Valentín Luque Y los hermanos Que ellos donan La corrida de toros Y la banda Paco Ya estamos ¿Ya estamos ¿Ya estamos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada de que de chela Nada Vamos a hacer un chingo ¿Qué pasa? Mira Yo se ha hecho varias veces Pues el de los toros Me dijo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya quiero ver Quiero ver Quiero ver No, no, no No vas a arreglar No 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 Pero Yo soy dormador Yo soy dormador Y yo Yo no 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 Como donador Como donador Y después de ahí que hay ellos La que quieren hacer Frimán No No A mi no Yo no Yo no Mamá Y ya Yo no Yo no Allí Yo no No Me encargo De nada Pues Sí Es que Se Deben De nada Que De nada Qué Qué ¿Viste? Cuéntame El ¡Gracias! ¿El qué? A ver, a ver, a ver. Ok, ok. Ya va a estar la película. Y ya la comisión se abre. ¡Las películas! ¡Las películas! ¡Las películas! ¡Las películas! ¡Las caruches! ¡Las caruches! ¡Las caruches! ¡Mira! ¡Las caruches! ¡Las caruches! ¡Las caruches! ¡Las caruches! ¡Licenda! 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 Mira, a todos se les pide atención a los que están aquí reunidos. ¿Cómo quieren? Aquí se les pide un poquito de atención. Esto es algo muy serio. En verdad, es muy serio. No se puede, ahorita, decir todo. Hoy es hoy, mañana, mañana. Mañana se ponen de acuerdo. Lo que sí les digo es que aquí el señor, el que está grabando, él se compromete también a firmar para el próximo año. ¿Su nombre cuál es? ¿Su nombre cuál es? Producciones Agustín. Él se compromete con su familia a donar la firmación para el próximo año. Y se les pide a todos, por favor, un aplauso porque el baile tiene que continuar. No podemos estar perdiendo el tiempo con los músicos acá, se les pagó y que estén parados. No. A tocar y a tocar y a bailar y a gozar. Es lo que debemos hacer hoy. Ya mañana es mañana y aquí don Beto va a decir unas palabras. Bueno, pues, yo me encuentro aquí con unas personas que, pues, están naciendo o saliendo de este compromiso tan grande que, y compromiso tan grande y un esfuerzo tan grande que han hecho ellos esta ocasión, este año. Bueno, pero, pues, no voy a decir mucho. Lo único que yo quiero comentarles, o quiero aclararles, o decirles a todos, como comunidad de Jaráctaro, como, este, partícipe en, se puede decir, en una pequeña cooperación que hacemos todos, ¿no? Más que nada. Bueno, aparte de esto, simplemente quisiera que esto se tomara más en cuenta, se tomara más en serio para hacer una pequeña reunión, pequeña o grande o como sea. Pero que se llevara a cabo, ¿para qué? Pues, para que haya un diálogo concreto con todas las personas de la comunidad. Aparte, aparte de las personas que somos de la misma comunidad, han participado personas que no son de nuestra comunidad. Pero tienen ese amor y ese cariño, ¿para qué? Para que lleguemos a un acuerdo de lo que se hable para el próximo año, llegar a un acuerdo de lo que estamos presenciando ahora. De lo que sabemos, de lo que sabemos, de lo que sabemos, de los gastos, y ustedes saben, esto no es fácil. Pero, pues, estamos comprometiendo a llevar a cabo, para luego, la misma fiesta que se está haciendo. Ahora, si va a haber cariño o algo así, pues, con muchas razones, hay que hacer una pequeña reunión en el mundo, para que todos lo saben, todos lo afinemos. Ya que estamos incluidos aquí en la comisión, pues, vamos. Vamos a llevar a cabo, primeramente, Dios esto, y les agradezco y les agradecemos mucho, mucho. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Uy 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 se me hace rezar Uy 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 que ella se subió Uy 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 que ella se subió Uy 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 que ella se subió Que le seguimos con ma' Coma Oma Vámonos a la siguiente vieja moda de Vierta Soche Combat Club Con venez El de los amane o si está avanzando con mi companen Saludos a los amigos como Pedro Como la companen El de los amane Vamos a ver con esto como es companen Esa es la delicia Música 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 También, perdón que los interrumpo un poquito más, pero también hay otra persona que está ganando el animador al próximo año, para Felipe, su nombre es Felipe Teodoro, a ver muchacho, señor, a ver que levanten la mano por ahí, para que vean, anótenlo por favor, mira el muchacho allá está levantando la mano, un aplauso y eso es todo, gracias. ¡Vamos! 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 ¡Vamat! ¡Vamos! Soy una mujer casada y sé que me devoré Me sigo, no me hace nada, que ya me quede sentir Y yo, mi miedo va a ser, no es va a ser Y siempre estoy en el espíritu Y no sé, no me hace nada, que ya me quede ser Y tú, mi miedo va a ser, no me hace nada Y tú, mi miedo va a ser, no me hace nada Y tú, mi miedo va a ser Y me uniza con tu buquita, sin tu cariño, mi amor me pierde Pues que yo no se me crea, no se sabe, ya no me siente, el rey de mi solosa Y aquí el galán que me quiere plantear mi papá, con mi solosa Y aquí el galán que me quiere plantear mi papá, sin tu buquita, sin tu buquita, sin tu buquita, sin tu buquita, mi amor me pierde El rey, el rey de mi solosa Y aquí el galán que me quiere plantear mi papá, sin tu buquita, sin tu buquita, sin tu buquita, sin tu buquita, sin tu buquita Andrés, vamos a seguirme para ahí para lo que tenemos en el club. Maré, compañer, para la zona de la barra, compañer. Sigamos avanzando por acá, grupo, gente, compañer. Andrés, vamos a seguirme. 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 ¡Gracias! 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 En el segundo programa esta bonita noche 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 ¡Gracias! 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 son amigas son amigas son amigas Vamos Hermano José Luis Santa His ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Se me envía Y me olvidaré Y me olvidaré En esta celebración A mi casillo Quiero volver Ya que hablar En esta celebración En esta celebración Gracias por invitarnos Por la familia Bominguez Por la familia Bominguez Por los ángeles de California Desde Carolina hasta los ángeles de California Ya para la producción de San Cristín Que por aquí está presente ¡A la ciudad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!